chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de exorcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús exorcismo contra la solitaria y otros gusanos nocivos hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús vas a preparar por favor una vela blanca lo posible la vas a encender en este momento enciende esa velita o de cualquier otro color si no tienes blanca si tienes una varilla de incienso enciéndela en este momento para que se armonice el espacio y vas a preparar un vaso con agua potable vas a echarle un poquito de sal de la cocina unos 10 granitos un poquito porque voy a exorcizar en este momento esa agua y esta sal yo exorcizo esta agua y esta sal en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén quiero que bebas por favor un poquito de esa agua con sal vas a beber durante la sesión que yo te estoy haciendo de exorcismo contra la solitaria y otros gusanos para espantar esos esos parásitos ok y vamos a creerle a jesús bebete un poquito de esa agua en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús lo creo en fe quiero que me digas si renuncio responde si renuncio renuncias a los parásitos de la solitaria y a otros gusanos nocivos que haya en tus intestinos en tu tripa en tu organismo si renuncio renuncias a la mala alimentación renuncias a estar comiendo por ahí porquerías en la calle que te hacen daño en todas las esquinas renuncias para siempre si renuncias a la predisposición a los problemas estomacales a la inflamación si renuncias a la hechicería brujería maleficios bebedizos y maldiciones por los cuales haya ingresado a tu organismo la solitaria otros gusanos nocivos que hayan entrado de manera demoníaca si renuncio renuncias a toda autoridad que hayas podido dar al demonio para que te afecte con cualquier puerta abierta abierta porque tú así de pronto si has ido donde brujos hechiceros magos negros renuncias a todo esto si renuncias al alcoholismo a la drogadicción a la muerte a la muerte eterna a los espíritus de muerte renuncias si renuncio si barra 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 sara barra alabanza creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra quiero en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén quiero que en este momento te persigues tres veces una dos y tres persínate tres veces y vas también a beber por favor otro traguito de agua de la que tú tienes allí en ese vaso y está mezclada con sal exorcizada hecho está hecho está por la sangre de jesús lo creo en fe en el nombre de jesús oración el poder del padre concentrémonos con fe la sabiduría del hijo y la virtud del espíritu santo te sanen y te liberen y te libren de los parásitos la que sea expedida en tu cuerpo por la intercesión de san antonio de padua confesor del verbo te libro de los encitos en este momento todo encito todo parásito fuera ya 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 en el nombre de jesús de tu cuerpo solitaria gusanos nocivos que se han expulsado mediante aire fluidos a lo largo de estos tres días fuera tú que has enfermado por el individuo que devora las carnes más él perecerá en el nombre de jesús maría y jose persínate tres veces uno dos y tres o a la persona que está enferma con parásitos de solitaria y otros gusanos nocivos hazla que vea otra vez otro poquito de agua con sal y coges un poquito de agua en la mano derecha como unas diez goticas de esa agua que tienes allí en el vaso y te la vas a poner en la coronilla ahora yo te baño con este limpio con esa agüita exorcizada ahora en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús ruega por nosotros bienaventurado san antonio de pado ruega por nosotros porque estamos libres ahora san juanito cuando estaba malo la virgencita fue a visitarle y le dijo hijo que afligido estás te vendría bien caldo de gallina el hígado cocido y frito los pies con la cabeza en gelatina oh madre santa no puedo comer tengo los gusanos en el cuerpo y no sé qué hacer y tú repite estas palabras juntos santíguate hijo donde más te duele ahora santíguate donde más te duele una señal de la cruz la cruz corta a los gusanitos la cabeza la cruz corta el mal y así lo para lunes santo martes santo miércoles santo jueves santo viernes santo sábado santo domingo de pascua el gusano que es cortado en el suelo cae hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús yo declaro ahora en fe por la sangre de jesús por los clavos de jesús que se retire todo parásito de tu cuerpo gusano nocivo y solitaria que carcome la carne ahora en el nombre de jesús le ordeno que se le corte la cabeza a sus gusanos y que sean expulsados ahora por fluidos o vomito a lo largo de estos días en fe lo creo hecho está hecho está hecho está san juanito cuando estaba malo la virgencita fue a visitarle le dijo hijo que afligido estás te vendría bien caldo de gallina el hígado cocido y frito los pies con la cabeza en gelatina oh madre santa no puedo comer tengo los gusanos en el cuerpo y no sé qué hacer y tú repite estas palabras juntas santíguate en este momento quiero que nuevamente santigües una señal de la cruz en la parte enferma donde más duele hijo donde más te duele la cruz corta a los gusanitos la cabeza la cruz corta al mal y así para y se detiene ya en el nombre de jesús por la sangre de jesús por los clavos de jesús lunes santo martes santo miércoles santo jueves santo viernes santo sábado santo domingo de pascua el gusano que es cortado en el suelo cae amén hecho está hecho está hecho está hecho está lo creo en fe en el nombre de jesús por la sangre de jesús recuerda hacer esta oración durante 21 días seguidos por favor es importante que la hagas durante este tiempo creyendo en fe que todo está hecho otra vez quiero que te persines tres veces una dos y tres persínate tres veces una dos y tres creyendo que todo está hecho que todo se mueve y que estás preparado para pasar al siguiente nivel de tu destino todos esos parásitos todas esas infecciones por parásitos gusanos nocivos las envío ahora ya a la luz de dios para que nunca más regrese a tu cuerpo a tu pasado presente futuro a tus futuras generaciones ahora ya fuera 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 y cierro la puerta en el nombre de jesús para que estos parásitos vuelvan todo eso y si han sido enviados mediante hechicería está todo cancelado en el nombre de jesús ya san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímalo dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus más lindos que vagan por el mundo para la perdición de las almas tres padres nuestros en honor a san antonio de pado a la virgen santísima a la santísima trinidad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén todo lo que ha salido yo lo amordazo lo pisoteo nuevamente lo mando a la luz de Dios para que nunca más regrese a tu vida en el nombre de Jesús vas a beber por última vez ese traguito por favor de agua y ya estamos terminando nuestra oración simplemente te voy a dar unas afirmaciones de fe y quiero que me digas solamente que si a cada afirmación de fe en voz alta me vas a responder que sabe lo que significa y lo que es que tú eres una persona bendecida valiosa talentosa en el nombre de Jesús una persona espiritual si que estás libre todo tu cuerpo tus intestinos están libres de la solitaria y de los gusanos nocivos y de los parásitos si que todos esos parásitos que pudieron venir por malas decisiones tuyas o por brujería o hechicería se les ha cortado la cabeza y están fuera de ti están expulsados y están siendo expulsados ahora en el nombre de Jesús por tanto estás libre respóndeme si que estás preparado para avanzar para crecer para adorar a mi padre celestial para dar testimonio de la sanación que has tenido si creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno ahora que cada afirmación de fe se integre en ti para tu mayor y más alto bien gracias hecho está hecho está hecho está se integre en tu cabello cuerpos en este momento riñones ADN neuronas sangre todo se integre del amor de Jesús ahora ahora todo está desintegrado los órganos huesos todo del amor de Jesús Cristo tus emociones lo creo y lo declaro ahora en fe recuerda que la fe activa el poder de Dios si vas a hacer durante 21 días esta oración hay un milagro para ti si estás atravesando situación de dolor o enfermedad me puedes escribir y contáctame para recibir la terapia de la sangre de Jesús te puede ayudar a pasar al siguiente nivel tú eres valioso bendecido bendecida y te quiero muchísimo un abrazo de luz para ti chalo recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén